hola chicos después de tantos problemas para grabar que no se me veía el mago y un montón de cosas ahora ya se me debería estar viendo y se me debería estar escuchando bien les quiero mostrar como vamos a empezar con una serie de tutoriales del qlc plus a partir de quit light control plus a partir de ahora para los amigos qlc plus hoy a 19 de mayo del 2018 por donde están nos están viendo hay dos versiones está la 4.11.2 y las 5 pero alfa 2 o sea que recién está empezando está al 51% hecho ya de buena respuesta y otra barra pero bueno yo tengo una ras barria así que seguramente algo de su haber en el canal que tiene distinto con el freestyler es bueno el 5 es bastante distinto pero vamos a enfocar en el 4 que les van a ser la primera serie de tutoriales porque el 5 usarlo sale en carteles por todos lados ya lo vamos a instalar y luego lo vamos a bajar primero y lo vamos a instalar a los dos y va a ver que en el 5 no sale en carteles por todos lados que está inestable igual un montón de cosas para descargarlos bueno acá en la pantalla principal tenemos todas las novedades que hay en la página y cumple 15 años cumplió 15 años el año pasado en 2017 o en 2018 fue el 31 de diciembre del 2017 de programación el programa bueno acá nos dice link a archivos un montón de links acá creo que es la instrucción el api bueno el cual es el 5 el 10 para raspberry que sólo a mover los adaptadores con los que es compatible son varios para que tengan un punto de making tranquilo acá está en tec electro estás bastante nuevo bastante económica también y bueno de me que es foral hay varios después de todas maneras los que tengan frente a llevar poder usarlo hay una manera siempre hay una manera así que quédense tranquilo lightning manufacturer bueno chauvet clipe clipe aquí ya lo conocemos los sharp y bueno robert smg bueno no importa después tenemos una cantidad de feature que van contabilizando lo tenemos toda la lista acá por ejemplo busco acá sharp y por ejemplo sharp y te voy a hacer algo de esto para el freestyle porque no existe algo de esto así y acá no aparece bueno los códigos los comentarios y algo interesante los errores de de del ficto está interesante bueno volvemos entonces esta página se la voy a dejar en la descripción después nos vamos a download poniendo tutoriales si quieren también sino que los míos yo me va a basar en este tutorial igual así que bueno es como pasar estos tutoriales al español digamos así que no no se nos quejan al español argentino bueno nos vamos a download bueno acá como ya les había dicho dos versiones la 4.12.2 y las 5 y bueno toda la versión anteriores si quieren ver todas acá tienen todas hay más que están en verse pero bueno eso no lo muestran por ahora la versión anteriores y como con cuáles eran compatibles por ejemplo bueno sólo ahora estamos en windows vamos a carla de windows las dos voy a descargar para que vamos a hacer un tutorial primero de la vamos a hacer una serie tutorial el 4.11 y después vamos a hacer una de las 5 a ver si se actualizó o no yo si hago algo de mac nada 0 olvídense no voy a hacer nada de mac si bien el programa igual mismo pero de instalación y eso nada de linux es muy probable yo de linux usé ubuntu un tiempo tiempo corto 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 y después de arch y un tiempo bastante un año o dos lo sé me encantaron me encantaban todas las distribuciones me encantaban en el sencillísimo usar medio parecía mac más o menos capaz que me gusta marcha porque bueno tengo un problema con maqui no no estoy muy de acuerdo con su precio de agua no importa después tienen el foro haga fueron que te re importante acá vamos a poner si se saben algo en inglés no tampoco que tiene que saber un montón los reportes los books sería lo que tenemos nosotros inusual reports reportes inusuales del 2 del 4 y de ahí del 5 ya y bueno en las preguntas y sugerencias que tengan tanto del 4 como del 5 bueno ya sabiendo de eso vamos a instalar el 4 primero bueno le voy a aceptar si siguiente a cambio instala a 5 me pone igual no importa como siguiente sí siguiente acá me instala bueno esto lo descargué no lo voy a instalar es suficiente con ver creo que acá ya no hice leer antes un montón este cartel te sale pero de cajón bueno que dice que en una versión preliminar está incompleta existen corrupción y existen corrupciones en los archivos no da para operar digamos en pocas palabras bueno acá nos dice que está por acá no decía que estaba el 51 por ciento de terminar acá está está casi a la mitad bueno acá ya le pueden poner lo que ustedes quieran mensaje de apoyo y eso o sugerencias bueno este el alfa 1 igual no importa seguramente ya va a salir una versión preliminar por lo menos igual y ahí lo vamos a usar está bueno bueno vamos a abrirlo no nos hacen no acá no nos hace ningún acceso directo sólo acá bueno entramos le permitimos el acceso porque porque usa red y harnet o sea usa nuestros adaptadores de red para conectarse a harnet así que bueno permitimos abrimos y bueno que no encontramos un esto es no encontramos este ya no da miedo porque la verdad no pero no se asusten tampoco es tan complicado me parece a mí así que bueno esto un vistazo general vamos a hacer acá tenemos para crear un nuevo proyecto para abrir un nuevo proyecto bueno guardarlo si ya saben guardar guardar como después tenemos el monitor ya cuando carguemos ya vamos a ver qué que hace pero bueno es un monitor de making no más para ponerlo full screen este medio rápido no más y sobre las preguntas y sobre lo que la desarrollaron van a decir seguramente contribuidores contribuidores contribuidos bueno acá tenemos para agarrar fixture bueno para añadir un panel de rgb cosas que ya en el freestyle lo podríamos hacer pero de otra forma de otra forma y más acordé mucho al sunlight un poquito bueno de este lado que tenemos monos de mx balú una nueva escena un blackout esto es para echar a correr a echar a andar en una función que vamos a la mover que es acá en la vida perdón en siempre dex acá no no en función acá ya ya vamos esto lo vamos a ver todo quédense tranquilo bueno ya me delante pero acá tenemos una gana nos van a aparecer todos nuestros fixtures a ver si puedo cargar alguno ya saben cual vamos a cargar sharpie y vamos a cargar unos quality 20 enter acá tenemos los 40 sharpie acá pueden ver ya nos dice bueno lo mismo que freestyler esto está bueno que no los días está muy bueno todos los canales digamos que para que los usa bueno la física eso está bueno también 200 watts no me acuerdo si seguramente capaz que menos bueno la temperatura es otro level dijo bueno y poco y es acá tenemos bueno lo que no importa es esto acá el binario en los jumpers digamos tiene hasta el día así que estaban está re bien y bueno y también recuerden a que esto este este número el primer número lo van a tener que asignar a sus luces bueno 117 33 bueno funciones ya lo vamos a ver este es lo mejor que tiene digamos yo hago esto para poner un tema y poner las escenas que ya tengamos las las cargamos en una forma más fácil hace un time code bueno abierto al console ya vamos a ver todo para qué sirve ya vamos a ver es algo similar a esto simple index para los que tengan con solita digamos acá llegó su salvación tenemos acá el same index y bueno esto es lo más interesante creo nos dejo usar cuatro universos y agregar 4 universo y agregar uff saben lo que hacer esto no va a ser bastante interesante tener dos universos andando imposible a mi nivel digamos con el cual ese no 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 va a suceder pero bueno alguna vez capaz que no es usar 4 universo está bueno y nos deja hacer varias cosas acá en donde vemos mapping nos aparecen automáticamente todas las interfaces que tengamos conectadas yo no tengo ninguna ahora si tuviera mi interfaz de de cómo se llama de la open dmx cualquiera yo le pondría acá o muy bueno está low y bueno los midi y bueno ya saben mi acá tengo el osc bueno es un midi pero medio raro porque trabaja con por wifi lo podemos inyectar en el 1 está interesante y bueno tengo el feedback que ya lo vamos a ver vamos a ver todo quédense tranquilo como tengo profile esto cuando tenemos un controlador midi ya tenemos varios cargados pero de todas maneras podemos hacer el nuestro así que quédense tranquilos también con eso pero tenemos por ejemplo los acá y son los que más recomiendo yo aunque yo tengo otros digamos ya lo tenemos cargados digamos bueno las entradas de audio y las salidas eso ya saben para obviamente yo creo que es obvio para esto y para el tema de la sincronización del audio con el con el ritmo porque se puede hacer un audio rack lo que teníamos en el freestyler capaz que estoy hablando del freestyle pero ni conocen el freestyle recién cayeron en este vídeo bueno audio que es como con él dependiendo de las frecuencias que nosotros elijamos que vaya cambiando de escena para que lo entiendan en algo así bueno y no vamos a ver más nada chicos vamos a hablar con los tutoriales ya si tienen alguna sugerencia quieren ver el 5 y vamos el 5 está interesantísimo digamos es tan fácil como era youtube o bajarlo que si quieren bajarlo bajenlo como yo yo voy a esperar terminar esta serie de vídeos cuál es el plus más 5 es este de acá a ver si tenemos uno más 5 perdón me voy a ponerle 5 a la tía es este de acá salió medio fuerte este de acá bueno también mucho más sencillo de manejar y eso pero bueno no importa este lo vamos a poder usar por pronto y bueno esperemos que termine el desarrollo del otro y o que esté más o menos por terminar y ahí sí vamos a hacer algunas cosas bueno chicos los dejo acá a ver si me demore mucho en esta introducción 11 minutos por dios me van a que matar bueno chicos nos vemos que tengan una noche tarde suerte en su evento y bueno alguna recomendación de sobre qué quieren empezar a ver creación defecto creación de escena hay muchas cosas que ver así que pongan la trabajo y bueno nos vemos chicos